Mi conexión con la música es de toda la vida. Cuando era adolescente veníamos con algunos amigos a la calle Paraguay, que estaba Palacio de la Música en la esquina. Nuestro hobby era ir a escuchar música. En el año 2007 fue que Palacio hizo un llamado en el diario buscando profes de música. La idea era una apertura de la escuela en el local de Boulevard España de Yauri. Nos prestaban las cabinas que existían en esa época y nos sentábamos ahí a escuchar música y nos pasábamos horas. Fui la que abrí las puertas junto con José Lefose. Estuvo buenísimo, era una casona enorme. Llegamos a tener más de 300 alumnos. Hace 16 años que trabajo en Palacio de la Música. Entro en un principio en el local de Portones. Surge la posibilidad de ir al local de audio profesional. Y ahí estoy hace 13, 14 años. Y la verdad que es muy gratificante poder ver cómo los chiquilines siguieron y aportar ese granito de arena con Palacio. Tengo la posibilidad de viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, con la empresa. Me encuentro con un cantante, con el cantante Bono. Y tuve la posibilidad de estar con él y estar hablando como si estuviéramos en la esquina de mi casa o en la esquina de cualquier barrio. En el 2013 me fui de vendedora para el gaucho, para la sucursal de gaucho. Y después, enseguida, me llamaron para la administración. Tremendo equipo también. La música tiene eso, ¿no? Que te hace sentir cosas y te conecta con otra gente que de repente está en 500 kilómetros, 1000 kilómetros, 5000 kilómetros de distancia. Y con una palabra llegás a esa persona. Uno a veces pasa más de 8 horas en la oficina, más que en nuestra casa. Entonces, es un grupo de compañeras que más, ya como una familia. Creo que eso es lo más lindo que te deja. La música y bueno, trabajar para eso está bueno. Eso me parece que es lo más valioso. Lo que me queda es que la música conecta.